Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo distinto, solo voy a jugar con las skins hiperbestia un 2 para 2 hace unos meses. Lo hice con las Asimov, así que vamos a ver qué tal se nos da con las armas hiperbestia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos allá con la partida. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, tengo que pediros un gran favor a toda la gente de Argentina y todo aquel que vaya a ir a la AGS. Y es que en la descripción vais a tener un tuit, ¿vale? Ese tuit es para que la gente de la AGS sepa que quiere ir al evento y necesito máximo apoyo. Vosotros lo podéis hacer utilizando el hashtag BlackAGS. Así que toda la gente que me quiera ver por Argentina y también por el resto de países de Latinoamérica, por favor, apoyad muchísimo ese tuit porque puede ser algo que se convierta en realidad este año. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con la partida. Ya estamos dentro del mapa de Vértigo, así que vamos a empezar a jugar con las hiperbestia. Y os traigo un invitado muy especial. ¿Lo visteis? En el vídeo de las Asimov y se ha apuntado también a este Noru, compañero. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, loco? ¿Todo bien? Todo bien, tío. Aquí, Vértigo. Cómo nos gusta este mapa, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta. No está mal. A mí también me gusta. Venga. Tienen que entrar los terroristas. Sí, sí, sí. Así que tengo que esperar. Yo sobre todo porque no tengo chaleco, ¿eh? ¿A la derecha? ¿Derecha? ¿Vale? Oye. No he visto a nadie. Creo que ya han entrado, ¿eh? ¡Buah! Vale, 74. ¿Viene? ¿Vale? ¿Buena. ¿Derecha? ¡Uy, se ha caído! ¡Qué tontito! Tío. ¡Oh, no, no! Ah, digo que se cae el otro también. Y bueno, chicos. Como sabéis, solo hiperbestia. Vamos a probar la Pfizer. Vamos a probar la Nova, la M4. Y por último, el AVP. Y mientras, me gusta traer a Snorovs porque podemos hablar un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Ventana? ¿Vale? Estoy mirando yo. Vale, me voy a quedar aquí. ¿Ok? Si quieres, bústeame, ¿eh? O sea, los dos, ¿eh? Los dos. Te bústeo y los revientas. Yo creo que sí. Ahí están, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Vale! No, 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 ve tú, ve tú, ve tú. Vale, ahora tú. Venga, va. Oh, espérame. Está por la puerta. ¿Seguro? ¿Lo hago caca, para mí? Sí, me está esperando el infeliz. ¡Eh, la Dolus! Es que él no sé con qué me ha dado, pero yo le he dado un escopetazo en la boca y a mí me ha dejado a 9 de vida. Mapa de vértigo. ¿Es tan malo como la gente dice? ¿O la gente solo habla sin saber? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que la gente más bien no lo ha probado lo suficiente. Porque yo creo que es un mapa bueno, pero... Después de trabajo adaptarse, ¿sabes? Mierda, está litiadísimo. 66. Vale. Tú sigas hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que ya tengo el feeling de ESEA, ya sabes, de que silencio todo el mundo. Clutch. Clutch moment. Uno contra dos. Te digo, vértigo está nice. Puerta, creo. Tuyo. Buena. Mierda. Digo, porque es... He dado al que estaba tocado, tío. Digo, si es el otro... ¡Oh! ¡Y qué esperó, loco! Era complicado. Pues mira, bien, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? Yo creo que está nice. A mí me mola, es muy agresivo. Sí, pero la gente tiene que adaptar, empezar a jugar un poquito, probar cosas nuevas. Que dicen que... Literalmente dicen que el mapa es una mierda, lo cual yo no creo que sea una mierda. Buena. Otro más, otro más. Sí, pero... Fue, ya desde aquí complicado. ¿Le tienes? Más o menos. ¿Datrás de la escalera? Sí. Fue. Este ángulo yo creo que es... Vale, le tengo. ¡Buena, loco! Vamos. No, o sea, a mí me parece un mapa que la gente... Es cierto que hay bugs. No nos vamos a engañar. Es un mapa que necesita arreglar algunos bugs. Sobre todo el molo, que desde el piso de abajo puedes molear a la gente de arriba. Y eso es una puta mierda. Pero los profesionales están diciendo que es un mapa totalmente lícito. Que, oye, que también es divertido jugar otros mapas que no sean siempre los mismos. Y que, no sé, la gente... Lo tenéis que probar, en definitiva. Completamente. Salta otra vez, tontito. Por cierto... Uy, ha saltado. Lo de inquieto. Bueno. ¿Vale? Bueno, no, no. Estoy jugando que no se habla a 100 de pin. Que la gente me dice... Black, yo he jugado a 200 de pin y tú, españolito cabrón, estás jugando a 5. Ahora estoy jugando... Bueno, estoy jugando, de hecho, supongo que a más, ¿no? Porque, claro... Sí. A 132. En Noruse es el que menos con 83. Es lo que tiene que sea de México. Y yo de Españita. Por eso no jugamos tanto que la gente me dice... Black, un 5 versus 5. El problema de la diferencia de pin es una locura. Brutal. ¿Escaleras 1? Te veo. Buah, no, no. Ese spot era muy malo. Oh, lo sé. Ah, y la he liado yo, la he liado yo. Ese spot era malísimo. Y también vamos a hablar, que me apetece mucho hablar, porque Norus y yo somos youtubers, somos gente que hacemos contenido de Counter Strike. Y últimamente estamos muy jodidos porque Counter Strike nos saca contenido. ¿Por qué Norus? Valve, loco. Valve, fin de cuentas. Oh. What? Se mató. Pues se ha matado. Creo que está en la ventana. Creo. Dale, dale. ¿Me gusteas o...? Voy, voy, voy. Tú vas a darle la vuelta. Ya te gusteo, vente. Que creo que yo lo sabe. ¿Dónde estará, tío? No empecemos a jugar con el rato y el ratón. Creo que está en nuestra base, creo. Sí, no está en el spawn. Ah, no. Está esperando en el spawn. Qué rato el cabrón, ¿eh? Venga, mátalo, por desgraciado. Está subiendo por la escalera, ¿no? Creo que sí. ¿Este tío qué sé, cree que está en una puta Major o qué? Qué pesado, tío. Sí, ¿no? Pues mira. Voy a hacerle la del esperar yo también. Pues camper contra camper, sí señor. ¿Es en serio? Ándale, 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 por listo. Venga, tontito, me vas a venir tú a mí. Qué campero el cabrón, ¿eh? El otro se abra su ciudad haciendo a saber qué. Lo dicho, no sé. Es cierto que estamos esperando una operación o algo así, algo distinto, pero es que no... No sé. Que nos metan algo, ¿no, Bruno? Que está bien que ya han metido el mapa de vértigo, un cambio tal. La manera en que trabaja Valve yo creo que es el problema en sí. Ya sabes cómo funciona. Que básicamente Valve no tiene jefes adentro. Bueno, Gaben es un director. Es que recibe el dinero de las cajas. Sí, sí, sí. Los billetes. Pero de ahí en fuera no hay una dirección completa. Entonces, eso está bien y mal al mismo tiempo. A ver, aguas la ventana, ¿eh? Hay uno en su base, porque han tirado una flat desde ahí. Pero esta gente, tío. Luego piensa que están en la Karovic o algo así. Ah, lo veo, lo veo. Hay uno ahí en la ventanita. Me está esperando. Esta gente es muy, muy rata. Háztelos, tío. ¿Cómo puede jugar aquí? Ahora nosotros somos los Terror. Ahora van a flipar. Aquí el problema, chavos, es que tengo que empezar con la Glove. Porque no está la Fight 7. Así que lo de la hiperbestia aquí lo tengo que romper. Y tú de eventos, ¿cómo vas? ¿Hay algo por mágico o no? No, no. Para nada, para nada. Es un poco doloroso el asunto. Y yo cuando digo, bueno, es aquí Black al menos. Tú tienes... En España vienen a hablar Pro Series, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Uno va sin casco, ¿eh? Sí, sí. O sea, sin chaleco, disculpa. Ya tiene a las dos piñas. ¿Entramos los dos ahora? Sí, sí, tío. Uno en la ventana. Vale. Y un sitio, 100% a la izquierda. Cuidado. Oh, ¿buena? Está bien, está bien. De pueblo de Miracola. Vamos en Norus. A ver, ¿qué podemos hacer? Mira, yo compro la Mac-10 y dos flashes. Vamos para la derecha, vamos para la derecha. Dale, dale. Sales tú primero y yo te sigo. Pero con la Nova es lo malo que tiene. Tiro po' flash, ¿eh? Ahí va. No, pues no tiramos buena. ¿O sí? Ándale, sí, buen intento. Perla. Otro más. ¡Fuera, Norus! Ahí, ahí, carrileando. No, es que ya, ¿no? Camperos, Dios mío. Yo espero, hablando de los eventos, que aposéis ese tuit del AGS. Porque tengo un montonazo de ganas de ir. Porque sería mi primera vez. Bueno, en Latinoamérica estuve en México. Pero es que no hay nada de counter por ahí, ¿no? No. No, no, no. No hay problema. Argentina ahí a top, eso sí. Sí. Sí, bueno, en Sudamérica, así es como es una religión, ¿sabes? Mátalo, mátalo. No, CZ, loco. ¡Medicu! Me hace caca, ¿eh? La puta CZ, loco. La puta CZ. Vamos por la izquierda, mejor, ¿no? Tal como nos está saliendo la cosa. Vale, voy a hacer una cosa. Que esto es moocle práctica. Voy a smokear medio. Ok. Y me vas a bucear ventana, ¿vale? Dale, dale, dale. A ver si me sale. Me voy adelantando. Sí, tú me está adelantando. Creo que va bien el humo. No, ha caído mal. Ah, no, no, no. No, acaba de caer. Me queda mucho, ¿eh? Sí, pero el problema es... Vale, mira a tu izquierda, mira a tu izquierda mejor. La miro, la miro. Vale. Sigue por ahí. ¿O qué hacemos? Sí, vamos por ahí. Un gap adentro. Me estoy metiendo, ¿eh? Sneaky piki. Venga, va. Yo te sigo, ¿eh? ¿Vale? Sí, tío. Creo que le metí uno. Vale. Checo atrás. ¿Muerto? Buena. Eh, hostia, tengo que plantar. ¡No! ¡Uf! Vale, está bien, Erolux. Está bien, está bien, está bien. Cada partida está muy tensa. ¿Qué hago? ¿Me la juego o no, tío? ¿Puedo jugármela a VP? Dale, dale, dale. Venga, me la juego, va. Venga, va. Esta ronda va a decidir la partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, más o menos. Tenemos economía. No, tú no tienes. Yo que economía tengo, a doscientos. A ver. ¿Me puedes bustear? ¿Aquí? Sí, por aquí. Espérate, bueno, espérate, espérate. A ver si pusean. ¿Vale? Buena. Buena, buena. Mira la ventana tú, mira la ventana tú. La veo, la veo, la veo. Lo mato, ¿eh? ¡Dos! ¡Oh, le di uno! ¿Vamos? Le di otro. Bueno, yo planto, yo planto, loco. Yo planto. Tú eres norujo breve. Checa la ventana. Tiro una granadita. Está en la puerta. ¿Seguro? Te busteo. Que esto no se espera. Dale, dale, dale. Toma, toma, toma. Va a puxar, va a puxar por la puerta. Está puxando el sitio. Vale. Veíteame. Creo que está para la izquierda, ¿no? Sí. Fuera, noru, cinco, ocho. Estamos vivos. Ese problema de terrorista, tío, que es AVP o Nova, ¿eh? Con la hiperbestia. Sí, 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 sí. A ver, ¿sabes qué? Mira que tengo aquí. Uf. Ya la he liado. Como perdamos estas rondas, noru, me voy a acordar de tu familia entera. Aquí creo que si me bustea, busteame. Vale, espérate. A ver si rusean. Esta gente va a rusear al 100%. ¿Muerto uno? Buena, Molly, buena, Molly. Sí, sí, Molly perfecta. Uno sitio, último sitio. Vale. Espera. A la izquierda, posiblemente. ¡Buena! Puta madre, puta madre. Que eran unos tryhard del copón. Bueno, chicos. Espero de corazón que hayáis disfrutado de la partida. Partida solo jugando con armas hiperbesias. Ha estado muy entretenida. Si queréis más, reventad el botón de like y nos vemos. ¡Uh! Es un día global en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!